Quien realmente me invitó a venir aquí fue Toni Moreno, de Robolot. Dado que había venido otros años a Robolot, había participado de diferentes maneras y que aquí había una estancia de robótica, pues me sugirió aplicar para venir aquí y poder intercambiar experiencias con otros profesores, otros educadores y en general con la gente que asistiera a esta estancia de robótica. Como muchas otras ocasiones, lo que más me ha gustado ha sido ese contacto con educadores que permite que la gente que hacemos ciencia y que muchas veces estamos encerrados en el laboratorio o incluso en el despacho, intentando escribir artículos para revistas, que después solamente leemos nosotros, toda esa información que tenemos en los laboratorios la podamos compartir con la sociedad. La mejor manera de compartirlo con la sociedad es precisamente a través de la educación, porque la educación es la que hace que la gente que va a vivir en una sociedad futura tenga ideas diferentes de las que han vivido en el pasado. Por lo tanto, esta sensación de poder transmitir las cosas que sé a gente que está educando a ciudadanos de mañana es la parte que más me ha gustado de la residencia, en general es la parte que más me gusta de este tipo de experiencias. El entorno, no hace falta decirlo, el entorno de Olot es impresionante. O sea, solamente estar aquí uno siente que está en un sitio un poco diferente del sitio que se mueve habitualmente. De hecho, en el proyecto que hemos presentado, que tiene que ver con la calidad del aire, la educación de medir la calidad del aire y, por tanto, que los chicos y chicas sepan cuál es el aire que respiran, cuando uno está en Madrid y se desplaza a Olot y ve esos contrastes en calidad del aire y en entorno, eso se nota, con lo cual el entorno de la residencia Faber es especialmente bueno comparado tal vez con otras. Y después, las facilidades son bastante grandes, no he tenido que hacer demasiadas gestiones, es relativamente fácil aplicar para venir aquí y, desde luego, el entorno es muy agradable. Así que sí, por supuesto, lo recomendaría a otros.